¡Suscríbete al canal! Muy bien, hoy estamos de Celeste, estamos en la parada de autobuses de Somos Argentina. Somos los conductores. Los conductores, manejando. Bueno, pero es lindo siempre tener este tipo de colores. Digo, me encanta la Copa de la Superliga, porque tiene esta emoción, ¿no? Del partido uno y después en el básquetbol nosotros decimos el playoff, ¿sí? Y esto es casi un playoff. Copa Libertadores, no hay mejor torneo que Lida y Vuelta siempre. Y yo ya tengo mis candidatos. Me parece que... ¿Lo puede anticipar o poner a quien le interesa? Es que puedo romperlo esto, ¿eh? Puedo romperlo, por supuesto, porque los resultados se van a estar dando sobre estas horas. Pero creo que Tigre y Boca van a estar en la final. Bueno, vamos a empezar ahora rápidamente. Viajamos a Holanda. Allí se presentó en las últimas horas, en la tercera y cuarta etapa, Chalo Molina, el ciclista sanjuanino, que en el BMX compitió por la tercera y cuarta etapa de la Copa del Mundo, con un resultado, 17 y el otro, 21. En la general no quedó conforme. Chalo Molina, que había tenido mejores actuaciones clasificando a semifinales en Manchester en las fechas anteriores, igualmente sumó puntos pensando en la carrera. Carrera rumbo a Tokio 2020, el gran objetivo del sanjuanino que ya estuvo en Río y que buscará repetir siempre y cuando pueda lograr buenos resultados en la Copa del Mundo. Hasta aquí el resumen de la participación del sanjuanino Molina, pero una vez terminada la competencia, no se mostró conforme con su rendimiento y lo manifestaba de esta manera. Hola a todos, soy Chalo Molina, deportista olímpico de BMX o bicicross, como muchos lo conocen, desde acá, desde el pasillo del hotel de Holanda, terminando este fin de semana de competencias por la tercera y cuarta fecha de la Copa del Mundo. Los resultados no eran los que esperábamos, lo que queríamos, lo que veníamos a buscar. Siempre venimos a buscar el objetivo de estar en la final, estar peleando entre los ocho mejores, así que haber quedado en cuarto de final no fue lo que buscaba, no fue lo que quería, pero bueno, se sumó algunos puntos para lo que sigue, la clasificación olímpica, se sumó unos buenos puntos para Argentina, así que por ese lado contento y tranquilo y nada, seguir trabajando para lo que viene. En un par de semanas estaremos compitiendo el Panamericano en Brasil, así que bueno, mañana estamos de vuelta y ya las tengo guardadas, tengo dos bicis guardadas en este bolso, les voy a mostrar. Como lo pueden ver, en ese pequeño bolso entran dos bicicletas, así que para que se vayan imaginando lo que es el estilo de bicicleta, es una bicicleta chiquita y bueno, ya les voy a estar mostrando en esta semana lo que es un poco más la disciplina para que la conozcan. Excelente Chalo Molina, pasamos ahora al Tour de las Américas de Cuoche, que se realizó hasta este pasado fin de semana en la ciudad de Mar del Plata. El mejor argentino fue Miguel Puyol y decía esto a Somos Argentina. Bueno, yo hace tiempo que estoy pensando en jugar PSA, esta es la primera vez que juego realmente bien en un torneo como este, es la segunda vez que participo, pero la primera vez no fue tan destacada como esta. Se abre el cuadro y ya después en un partido más accesible, igualmente fue duro, yo ya estaba cansado, pero se pudo dar, fue un 3-2, un partido muy duro con un paraguayo, Francesco Marco Antonio, y admito que terminé bastante agotado después de ese partido. Y en esta vez, la verdad que jugué sin presión, lo voy a admitir, no tenía expectativas de que iba a llegar hasta este punto del torneo. De hecho, cuando me tocaba jugar con el siembra 2, Leandro Romilio, número 2 de Argentina, no me veía con mucho más del torneo. Pero pude dar el batacazo y el torneo salió mucho mejor de lo que esperábamos. Las bochas no son un deporte tradicionalmente asociado a la juventud, sin embargo, a lo largo del país hay muchos jovencitos practicando esta disciplina. En Ushuaia, Guadalupe Cerantes se consagró campeona. Hola, soy Guadalupe Cerantes, representante de la provincia de Buenos Aires, estamos acá en el campeonato de Tierra del Juego, campeonato de tríos, donde nos consagramos campeones representando a la provincia. Muy contenta de estar acá y de llevarnos el campeonato para la provincia. Entreno casi todos los días de la semana y los fines de semana juego con los caballeros en algún torneo que me pueda meter, así que en la actividad estoy toda la semana entrenando. Mi primer argentino fue en Colón, donde llegué al subcampeonato en combinado, jugué la final con Marisa Bubé y mi primera experiencia en la selección argentina fue la semana pasada en Chile, donde tuvimos un gran nivel y pudimos también ganar ese encuentro. El señor Juan Balleteros es un especialista en acercar la bocha al bochín y lo he visto jugando alguna vez a las bochas y por eso también hablábamos con Guadalupe, que es una de las exponentes de esta tradicional disciplina deportiva argentina. Lo más cerca que estuve realmente fue jugar al tejo en la playa. Es cierto, en aquella playa que compartimos en Copacabana, yo trabajando, usted disfrutando, jugamos al tejo y el triunfo fue mío. Señor Sobi, gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, aquí en Somos Argentina.